No Dale, me está matando a mí, me está queriendo hacer conquilada a mí Ahí está Vengo No Saca agua si es que hay algo Y... Vendré yo con el vol Fíjate si hay un... Un huequito Zona volcánica me parece Puede ser no, por lo que está un loco acá, eh Del agua No hay nada No hay nada Ok Que el barco espartano es eso La... O no Sí, no, el mutinus Mutinus, ok, prepárate por el esparo Está muy bueno, le ha quemado abajo y mal por el primero Ya nada, esa es una buena, Eva Está bien, está bien el máster se dispara Ahora no está bien, yo recuerdo Es que no hay ángulo Ok, ok, eh... Ahí Repará vos el máster Le robé una caja de bala de cañón Viene ahí, no importa, no importa, no importa El máster se dispara o no sé a ver Claro por qué No, me van a disparar ritmo, eh Estoy, estoy, estoy Ya lo voy Ah, me voy a comer un tiro, me mata con un tiro, eh Ahí está No No No, subí, subí Subí, subí, subí Ahí está, ahí está No, aburdo uno, Rimo Me va a matar Ah, Rimo Qué F, qué fue eso Estaba a punto de reparar No drawing No 2016 Jajaja WTF La tag No te confie Faith Lo mate holy y me more a la vez reminder Nos morimos a la vez Ai no Win Si es شيuta Tiene el ferrero acá conmigo Ah, ok, ok. No, what? Bueno, es buena esa, pero igual la acepto, no. Escuche el sonido de que... Por qué... Por qué me sale el sonido de que murió? No entiendo. No sé, Rimo. Apenas fue a Rimo. No hundimos, no hundimos Rimo. Ya hundí, ya hundí. Amigo, le pegué doble tiro, le pegué triple, un sniper. Lo mate, lo mate, Rimo. Saca agua ya. Saca agua ya. Estoy sacando. Le spawnee. Ok. Eh, nos van a cañonar, eh. Ah, sí, prepárate para defenderlo. Ok, voy a evitar guardar que Rimo se lo voy a arreglar del lado opuesto. Así... Vamos un poco. Es ahí, Rimo. Bien ahí, ahí, ahí. Mantén presión, mantén presión. Bien ahí, Rimo. Es ahí, Rimo. Estoy reseteando, sorry. Ahí está, ahí, ahí. Reseteamos totalmente. Alimento. Amigo, los boludos se anclaron. Se dejaron vendidos ahí. ¿Puedes vender ese limón? Sí, sí, sí. Igual estoy llevando el barco hacia el otro lado. Uy, no. Menos mal que me lo dijiste. Estábamos yendo una piedra. Está casi que está todo reparado abajo y terminamos el resalto. Ok. En principio está todo. Te he preparado el timón. El cabrestante, perdón. Segura. Ok. Me voy a poner de vuelta. Listo, estamos. No sé dónde están. Revancha, yo lo sigo. Vos preparate el inventario nuevo. Dale. Fue mala mía ahí que por querer reparar el mástil perdiste aún. Que eso fue mala ahí. No, o sea, no te defendía ahí. Si te hubiera tirado. O sea, yo pensé que como... Pensé que te mataron. Viste, me dieron un tiro y pensé que te moriste. Recuérate, eh. Por la derecha. Derecha, dices. Si, están lejos pero ya de bater. Ay, los vi. No, no estaba viendo. Tenemos balas para probar. Si, tenemos balas de solo. Son buenas además, eh. Las de ellos también son decentes. Unos disparó. Miren derechito hacia nosotros, eh. Esa es buena. Porque quizás, si vienen muy de pecho, le clavan cadenoso. No, no vienen tan de pecho. Uy. Bien ahí, mástil. Están bastante altas las que están tirando. Mierda. Tranqui. Ah, este lo reparo rápido. Me pongo a meter el tiro. Ok. Mástil. Perfecto. Empiezo a girar. Uh. Ah, no, no. Todavía no leí. No, no, no. Leí al mástil. No importa, dale. Seis ahí, vos ahí. Vamos, tenemos una presión. 1. Iba a detención. 2. 2. 3. 3. 4. 7. Para un poco el mismo. 5. 5. 2. 4. 5. Poso eh Puede que tenga que resetear Pero estamos también Cannon kill Perdón que perdimos tiro Hay que sacar agua y resetear No hay nadie en sus cañones Subí Vela y tenemos que resetear Arreglar algo Yo no puedo Es que tenemos agua Por eso, por eso, resetear Eso se ha jugado Bueno fue un buen intercambio Si hubiese Si hubiese tirado una cadenita Que lindo hubiera sido Ok, ahí estamos Perfecto No tenemos por izquierda En remote tenes tiro Más abajo y también Más abajo, más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Sí, mástico. Un poco de ritmo, si necesita, como ahora, como hago. Vale. Más tiro afuera. Perfecto. Está ahí en materia de presión, te mateo tiro. En total estamos bien. Más arriba y más izquierda. Perfecto. Más tiro abajo. Más tiro abajo. Mira ahí, mira ahí. Voy. Dale, una. Ah no, para acá están re lejos. Resetearon rápido. Sí. No me... Lo otro no es un buen disparado con arma de fuego, eh. Porque en un momento les costó un montón de hacerme uno disparado. Están los dos parados intentando pegarle algo y no le pegaron nada. A eso lo voy. Ok. Cuando termine de resetear, por el... Por derecho. Tenemos a tiro, eh. Por derecho. Ah, estaban detrás de la piedra, no lo vi. Sí, sí. Ah, y tengo una cadena encima y hay una cadena cargada. Puedes usarla igual, eh. Porque está tan lento y tan perfecto. Más altas. Más altas. Ok, cae. Es buena para la cadena, eh. Esto tiene que darle. Nos pegaron al coso, eh. Ya, ya recómodo. Perdón, remove este tiro. No. Más posibilidad que uno... Dale. Pate, mate. Intenta aprovecharlo. Hacen todo el daño que puedas. Están anclados, eh. Si puede abordar. No están anclados. O sea, no están anclados. Están con más. No, no. No, no. Me mataron. No, no. Es que no puedo estar los dos. A mí me tenía el título de Lodo de Mar Legendario. Las armas. Uff. El que estaba en el timón es bueno. Pero el otro con las armas es malo. Sí. 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 Me anclaron, Raymond. ¿Cómo que te anclaron? ¿Te abordaron? Me anclaron. Pero si estabas re lejos. No. No, no, no. Porque tuve que doblar y... Me chacaron. No tenemos daño. No tenemos daño. No tenemos daño. Cuidado que tengo una espada, eh, Raymond. Te digo. Sí. Me mató con la espada. No moriste con ese trabucazo. Ok. Está bien. Los otros igual creo que estaban reseteando. Así van a tardar un rato en quedarse. Amigo, no puede ser que no haya muerto. Le pegué en la puta cara. No puede ser que no haya muerto. Hay ruido. Ok. No. Me matan. Raymond se nos hunda el barco. Tenés que juntar ya... Agua. Dale. Me está matando a mí. Me está queriendo hacer romper a mí. Ahí está. Vengo. No. Se murió. Se murió. Se murió. Saca agua. Saca agua. Tenemos uno pero no tiene tiro. Saca agua. Saca agua. Ahí va. Estás tirando blunder porque no saben qué hacer. Tranqui. Saca agua. No desesperemos. No desesperemos. Voy a subir ángeles rápido. Vos se has mantenido tiro. Así lo que puedas para dañar. Lo maté. Lo maté. Perfecto. Así todo el daño lo puedas. Hay que ir tiró. No. Bueno. Creo que hay que sacar agua. Reseteamos. Soy un boludo. Tire el agua adentro. Casi. No hay drama. No hay drama. Hace. Hago un resete. Me gasté no sé cuántas comidas. He intentado subir mientras el otro me esperaba con... Con las blondas. Con... Con el... No sé. Yo al otro le pegué un doble tiro y no murió. Increíble boludo. El hitler como está de troll. Ok. Ah. Creo que el mástil hay que reparar también. Probablemente. Sí. Ahí lo he hecho reparando. ¿Qué es lo que nos tiraron al mástil? Es que pensaron que están... Pensaron que... Pensaron que están... Estando anclados iban a ganar. Está todo. Lo tenemos por derecho. Full resete y se la damos o no? Por derecho? Sí, por derecho. Ahí lo vi. Bien derecho si no vas otro, eh. Puede que sea mala por el... Ahí va. Bien. Ahí está ahí. Toda la aparición. ¿No armaste? Eh... ¿No armaste? Sí. ¡Cannon kill! ¡Cannon kill! Perfecto. Ahí tuve el tiro. Ahí tuve el tiro. Ahí tuve el tiro. A bordo. Ok, a bordo. No, están girando un montón. No, están girando un montón. Sí, giraron un... Ojo, que creo que está yendo una piedra, ¿no? No, no, no. Yo estoy bien. Tranqui. No, estoy bien. Aquí está. No, perdón. No, no, no. No, no, no. No, no. Sí, no. ¡Suscríbete al canal! 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 la entrada lo mismo te dije a vos antes ok nada me mató sigue esperando sigue esperando sigue esperando voy a mantener todo revió a uno revió a uno revió a uno revió a uno están anclados apenas por reviar empecé a disparar mantengo el giro eh tendré que revivir empecé a disparar ya me van a declarar el poniat ok no le di ni paso perfecto ahí estoy mal yo tiro mantene toda la presión yo me encargo de nuestro barco no tenemos casi hueco probablemente nos quiera guarda buena no se dispara están sacando agua en 1.900 no tengo tiro de sniper snipialo si podes me muero bueno no te mueras por esto me muero me muero no te mueras R1 murió uno ok perfecto ya está ya está ya está se me murieron ok tranqui está perfecto ya está no hay min hay hay